Bueno, siendo las dieciséis horas, vamos a dar comienzo el día de hoy, señores concejales, a esta citación para esta reunión que tiene como tabla básicamente la discusión o seguir la discusión del presupuesto municipal para el veintidós. La tabla de la reunión de hoy día es la siguiente. Primero, va a ser la presentación del presupuesto de la Secretaría Municipal para el año dos mil veintidós, que la va a ser el director de finanzas y secretario subrogante, don Marcos Uribe Vera. Posteriormente, vamos a tener la presentación de don Cristian Gaete de manera presencial aquí, para que no tengamos los inconvenientes desde el punto de vista tecnológico y podamos tener una buena conversación con él. Él va a hacer la presentación del proyecto de presupuesto de DEL el próximo año y finalmente deberíamos terminar de analizar el presupuesto de las áreas de educación y de salud con el equipo de la corporación municipal. Dicho esto, te doy la palabra a Marcos para que hagas la presentación de la Secretaría Municipal. Buenas tardes a todos. En mi función de secretario municipal subrogante voy a hacer la presentación de lo que de la Secretaría Municipal relacionada principalmente con lo que es relaciones públicas. Voy a hacer como un resumen general de qué es lo que está proyectado para el próximo año. En primer lugar, tenemos proyectado para las actividades de verano, dentro de las cuales se encuentra el acto cívico de aniversario con un presupuesto asignado o solicitado, en este caso todavía no está aprobado, de un millón y medio. También tenemos dentro de las actividades de la Secretaría Municipal las actividades de la cuenta pública, donde está considerado la transmisión y todo lo que conlleva, en este caso, la revista y toda la publicidad de la cuenta pública con un millón ocho veintidós. ¿Posteriormente tenemos las actividades de la Secretaría Municipal 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 las actividades de la Secretaría de la Secretaría Municipal las actividades de la Secretaría 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 y finalmente tenemos también el programa que se denomina aportes a organizaciones que estaba también dentro de la Secretaría Municipal que estaba vigente este año y está proyectado también para el año que viene eso es alcalde Secretaría Municipal en sí como dirección maneja el presupuesto de relaciones públicas como dirección no ocupa presupuesto propiamente tal eso era señor alcalde no sé señores concejales si en este punto de observación porque como dice Marco la Secretaría Municipal no maneja presupuesto pero bajo la Secretaría hay oficinas como por ejemplo relaciones públicas que la vamos a pasar a ver a continuación y quizás podíamos ver la dirección completa de la Secretaría y después si es que tienen alguna observación alguna sugerencia nos la hacen saber ¿vale? ya ojalá Julián que se pueda proyectar en la pantalla el presupuesto que tiene Marcos para que los vayamos siguiendo todos por favor por favor Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! un presupuesto solicitado de un millón y medio posteriormente tenemos dentro del año ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias, Cristian. Vamos a dar paso a tu presentación respecto de lo que es la proyección del presupuesto de DEL para el año 2022. Te dejo la palabra y después abrimos las consultas para que los señores concejales puedan salir de... Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Cristian Gaete Vélez, soy biólogo marino de la Universidad de Paraíso y diplomado en Desarrollo Económico Local de la Universidad de Santiago de Chile. Departamento de Desarrollo Económico Local de acá de la Ilustre Municipalidad de Iquiela. Bueno, un poquito un contexto de lo que es... ¿Qué se dedica a este departamento? La visión de ser un coordinador, un agente coordinador entre el alcalde y las comunidades rurales y urbanas en distintas temas... ...productivas y de emprendimiento. Tener y ejecutar recursos... ...pecunarios y no pecunarios para la generación de nuevos emprendimientos y para el fortalecimiento de los mismos. Su objetivo es aumentar los ingresos agropecuarios y conexos de los usuarios, en especial por la venta de excedentes... ...complementando el ingreso del total del hogar y vincular a los usuarios con las acciones del Estado en el ámbito socioeconómico. Este es el costo del programa de 7 millones de pesos y, bueno, un aporte importante en términos monetarios que permite tanto la contratación... ...como también la compra de materias primas, de insumos o de algunos activos que permiten... ...la atención de 339 personas, que es lo que atiende progresar dentro de nuestra comuna. Y a pesar del número, la verdad, no alcanzamos a llegar a todos los sectores rurales de Keynes. El CFA dice... El objetivo es aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentales sobre prevención, control y erradicación de enfermedades transmisibles de los animales. ...de certificar la aptitud para el consumo humano de productos pecuarios, determinar planes sanitarias en el ámbito de la salud animal para el establecimiento y funcionamiento del CFA y medios de transporte. El costo total de este programa son 2.676.000 pesos, que básicamente son para los honorarios de la persona que está a cargo, profesional que está a cargo del Centro de Faneamiento Animal de acá de nuestra. Luego tenemos los oficiales como la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, que es LOMIL, ahí pueden ver una foto de trabajo que han hecho nuestras vecinas, especialmente, y que han participado en los distintos talleres. ...esas fueron un talleres que se hizo durante este año, en el cual las personas salieron muy dichosas por haber tenido la oportunidad de hacer un trabajo distinto. ...en ese mismo ámbito, LOMIL tiene que contemplar las capacidades laborales. El objetivo de esto es lograr fabricar sus propios productos usados a materia prima con la que cuentan en sus diversos rubros, ...logrando de esta manera provocar el unión, impacto económico y ambiental cultural. ...y en el ámbito económico, no olvidar que principalmente las mujeres... ...las doñas... ...sean afectadas por la patria, creemos firmemente que es una oportunidad para que ellas puedan salir adelante y aportar dentro de sus posibilidades también con ingresos, con dinero para su hogar. La feria laboral año 2022 es una de las actividades más masivas que realizamos en el mes de octubre de cada año, pero a contar del próximo año queremos realizar dos ferias, ya una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. En esta instancia se invita a la empresa de las comunas cercanas para que éstas ofrezcan los cupos disponibles que tienen para nuestras personas registradas en LOMIL y también para personas que no están registradas en LOMIL y que por X motivo no estén inscritos, pero sí están buscando otro trabajo. ...el costo total de este programa es de 2 millones de pesos. Después tenemos los programas ligados a pesca artesanal. Dice el programa Fondo Concursal de Pesca Artesanal Keylen 2021. El objetivo de este programa es entregar apoyo económico a los pesca artesanales de Keylen con RPA vigente y que tengan activa participación, que sea demostrable tanto en su sindicato o de manera independiente, como una forma de apoyo para la actividad a partir de tus humildes. El costo total de este programa es de 6 millones 250 mil pesos. Este es un programa que se está retomando ya que en realidad hace un par de años atrás se estuvo realizando y que nace por la necesidad de ir en ayuda de las familias que están ligadas al mar. Insisto, la pesca artesanal es una de las principales actividades productivas de nuestra comuna y lamentablemente durante la pandemia los pescadores artesanales no han recibido el apoyo que recibieron sí otro tipo de personas, feriantes, artesanos, comerciantes, establecidos. Por lo tanto, es un grupo humano que necesita y requiere el apoyo de la municipalidad en este caso, considerando la gran cantidad de familias que viven de esto aquí en nuestra comuna. En la misma línea, la fiesta de San Pedro año 2022, la fiesta de San Pedro es una actividad de carácter religiosa y cultural de la pesca artesanal, es una actividad de gran valor para el rubro pesquero artesanal y el patrimonio marítimo. Y creemos firmemente como municipalidad que esto tiene que tener un apoyo, un empujón por parte de nuestro municipio porque históricamente se la han bancado solito, la verdad, los pescadores de este tipo de actividad. Y este programa tiene un costo de un millón de pesos. Otro de los programas sociales, oficina de fomento productivo y emprendimiento. Talleres de oficios productivos. El objetivo de este programa es entregar nuevas herramientas a emprendedores de la comuna de Keilen y generar nuevos sistemas productivos. Algunos talleres de oficios que se realizarán son cesteril, repostería, peluquería, manicure, pedicure, entre otras, pero se encontrarán bajo modificación dependiendo de las solicitudes de los usuarios y poder aplicarlas en el sector urbano o rural. El costo total de este programa es de dos millones de pesos. Estos talleres, como bien dice ahí, son consensuados con la comunidad, con la población para saber efectivamente qué es lo que quieren hacer y para asegurarnos que los recursos que vamos a invertir tengan el objetivo para el cual están siendo destinados. O sea, que tenga un impacto en la comunidad, que tenga un impacto en la ciudadanía o en los asistentes de estos talleres. Y este año, a pesar de todo lo complejo que ha sido por temas de pandemia, por temas de protocolos, etc., la verdad tenemos una muy buena impresión de lo que se realizó tanto por los monitores que conseguimos para realizar los talleres, pero por sobre todo por la satisfacción de los mismos alumnos o beneficiarios de estos talleres que fueron de distintos tipos a lo largo del año y que derechamente nos solicitaron que siguiéramos este año 2022 fortaleciendo estas capacidades o entregando herramientas para que las personas puedan desarrollarse de manera autónoma, dado las condiciones que estamos viviendo. Y un comentario, un paréntesis respecto a esto, en un momento algunas de las mujeres que estaban ahí nos comentaron que estaban participando de este tipo de talleres porque también se acaba el IFE. Por lo tanto, necesitan generar un ingreso que les permita más o menos mantener el nivel que han tenido hasta ahora sin poder trabajar, pero sí que han recibido estos bonos del Estado. Y otro programa, el concurso que le emprende año 2022, que este es un, nuevamente es un concurso que se retoma, es una actividad que nosotros ya habíamos desarrollado anteriormente en el periodo anterior del alcalde don Marcos Vargas y que en realidad viene a también dar un pequeño empujón a las familias que necesitan recursos para sacar adelante su emprendimiento o su idea de negocio. Para esto se ha destinado a un presupuesto de 10 millones de pesos y probablemente esto lo vamos a estar ejecutando a mediados de año, del 2022. Y eso es respecto a la presentación del presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico Local de acá de la Municipalidad. Gracias, Cristian. Una consulta antes de dar la palabra. ¿Cuánto es el total del presupuesto de todas las oficinas o de DEL en el fondo para el próximo año? Yo no tengo el detalle total porque tengo programas que aquí no estaban considerados. ¿Por qué va a pasar? Por ejemplo, turismo no está contemplado en esta presentación. Pero estamos hablando entre los honorarios, los programas en general, cerca de 100 millones de pesos. Alrededor de los 100 millones de pesos. Ok, le vamos a pedir acá al director de finanzas aprovechando el impulso que nos pueda decir cuál es la cifra total de todo el departamento porque creo que es un antecedente no menor porque cuando uno lo separa por oficina o por programa no logra percibir en realidad todo lo que significa por separado de 3 millones, 1 millón, 2 millones, pero cuando juntamos todo se hace, digamos, bastante grande lo que maneja el departamento. Ahora sí, señores concejales, les doy la palabra para quien quiera comenzar a hacerle consultas a don Cristian. Bueno, con respecto a las proyecciones, cierto, del DEL que tienen para el año 2022, quiero irme al área de pesca, consultar, nos guíe aquí presupuestado, por ejemplo, lo que es recursos para emergencia de la pesca artesanal. Que me acuerdo que el año, la vez pasada, nosotros ahí dejamos 4 millones de pesos en caso de siniestros. No se vio reflejado, o sea, que aparezcan, digamos, dentro del programa. Me gustaría, si me puede contestar, por qué, digamos, no aparece. Como bien dice usted, consejal Barrientos, el año, en el presupuesto anterior, está contemplado el programa de emergencia, pero en esta ocasión todos los programas que tienen que ver con ayudas o ir en apoyo de personas que han sufrido algún percance, algún accidente en términos marítimos, pasan al fondo del programa de emergencia. No sé cómo se llama bien, efectivamente, el programa, pero pasa esa totalidad al programa como de emergencia que tiene DRECO. Por eso no está plasmado en el presupuesto de DEL, porque como es el mismo ítem, se traspasan esos fondos que están contemplados a este programa de ayudas sociales o emergencias, no recuerdo bien cuáles son las ayudas sociales. Por eso no está reflejado aquí. Pero sí, el dinero va a estar ingresado en ese programa. Bueno, la verdad que, bueno, me parece, o sea, es como también como medio lógico, porque se supone que estos recursos debiesen estar, digamos, en el tema de pesca como oficina. O sea, efectivamente, hay acierto en el departamento. Y también sería bueno el porqué, don Cristian, porque en ese tipo de ayudas de emergencia había un monto de 320, porque nosotros tuvimos un día la embarcación. Y, bueno, se lo llevamos con este fondo, pero también comentaban que, y yo también lo entiendo, creo que 320 mil pesos creo que es poco. Yo creo que sería bueno, ¿cierto?, que se le pudiese aumentar a 500 mil pesos. Creo que va a ir, debido también a que hoy día, ¿cierto?, van a aumentar unos días el tema de los repuestos. Entonces, creo que sería bueno ahí ver la posibilidad de poder aumentar, digamos, de 320, 350 a 500 mil pesos. No sé, alcalde, si eso se podrá. Voy a tomar el rol de director de finanzas, explicar un poquito qué fue lo que se hizo en la proyección de presupuesto para el año 2022. Como decía en este caso, Cristian, para el año 2022 se dejó todo, porque la cuenta que se ocupaba para el tema de emergencia de pesca y para la emergencia dentro de IDECO y ayudas sociales es la misma, la 24-01-007. Entonces, independiente de que los siniestros sean por una lancha, todos los años han sido canalizados con un informe a través de la Oficina de Desarrollo Económico, o sea, de IDECO en el fondo. Entonces, por eso se canalizó y se dejó todo centralizado en un solo fondo, porque independiente de que esté la Oficina de Pesca, esa solicitud y esos informes sociales igual lo sigue haciendo la IDECO. Entonces, tenerlos separados no tenía mucho sentido porque llegaba a la misma oficina. Ese es el motivo. Sí, el... Es que no tiene piso. Claro, el informe está dentro del reglamento de ayudas sociales y al igual que la... Por ejemplo, si depende del siniestro que sea, va a depender del monto de la ayuda social. Bueno, siguiendo con la misma línea, también, don Cristian, aprovechando la oportunidad que, como usted bien mencionaba acá, lamentablemente hoy día nuestra gente de mar, ¿cierto? Nuestros vecinos, amigos que trabajan hoy día en sus embarcaciones nos han tenido, digamos, ayuda por parte del gobierno. Y eso lo sabemos todos. Ahora también dentro, sobre lo mismo, también volver a tocar un tema que había un compromiso con la pesca artesanal. Que era con respecto a que poder ellos, poder contar, ¿cierto?, con un varadero. Día atrás también se tocó el tema acá, que el colega allá al CIDE, ¿cierto?, lo consultó aquí en el alcalde y el alcalde dijo, bueno, que cuando usted esté aquí el encargado, ¿cierto?, que hagamos las consultas, a mí me gustaría que se pueda volver a retomar ese compromiso que había con los dirigentes de la pesca artesanal. Pero también, viendo otro punto de vista, me gustaría, digamos, ver la posibilidad y que sabemos que toda la gente de Cain en gran parte, tanto recolectores de orillas, pescadores, buzos, asistentes, todos nos son, hoy día, digamos, armadores. Y hay un compromiso grande, un interés por parte de los días de la pesca, de los que son armadores. Entonces, a mí me gustaría ver la posibilidad de poder llamar, ¿cierto?, a reunión, en conjunto, ¿cierto?, con hoy día lo que son los dirigentes de la ENPO, ¿cierto?, y la Tranque, que son los que tienen ahí arriba concesionados, de poder hacer una reunión con los armadores, porque creo que ahí va a haber un interés de ellos, porque si hoy día juntamos o esperamos que todos los sindicatos participen de, creo que hay mucha gente que es recolector de orillas y creo que no va a haber interés de poder participar de una reunión, ¿cierto?, si ellos hoy día no tienen embarcaciones. Me gustaría que se pueda enfocar a don Cristian hacia ese lado. Los armadores, creo que ellos hoy día son los que necesitan un espacio físico donde poder hacer reparaciones o embarcaciones. Arriba sabemos el desorden que hay, porque la verdad es que hoy día nadie se hace responsable y mientras que ahí, como se dice, la caja no esté ordenada, el espacio no esté entregado, ¿cierto?, a un grupo de pescadores, ¿cierto?, o algún sindicato, algún gremio que se puedan constituir, creo que va a seguir por esa línea. A mí me gustaría pedirle nuevamente, don Cristian, que ese compromiso que nosotros hicimos aquí con presencia de los colegas tanto al CIDI Barría como el colega OBI y colegas que ya no están y el alcalde y que eso se pudiese retomar. Creo que ahí, ¿cierto?, de alguna manera creo que tenemos que volver a tomar ese compromiso y por parte, ¿cierto?, de la oficina pesca me gustaría que se llegase así. ¿Qué más le puedo decir por don Cristian? En el presupuesto, ¿cierto?, está clarito cuáles son sus proyecciones para el próximo año? Que las metas, ¿cierto?, se cumplan, que hoy día tanto nuestra gente está tanto de los sector rural, ¿cierto?, y lo que hoy día hace varios beneficios, sé que usted está trabajando muy bien, que está buscando por ahí varios recursos, así que que se le dé todo, que se le dé todo, ¿cierto?, y nuevamente, como le digo, que el compromiso con la pesca artesanal se tome de nuevo, ¿cierto?, con bastante empuje y se puede hacer realidad luego a corto plazo. Eso es, don Cristian, gracias, gracias, alcalde. Sí, gracias por sus palabras, concejal, la verdad, el tema de la pesca artesanal, nosotros lo hemos seguido trabajando, de hecho, hemos estado en reuniones con la dirección sanal de pesca y con diversos actores, entre ellos la capitanía de puerto de Chonchi, aquí la alcaldía de Mar, hemos estado en reunión con sindicatos analizando justamente no solamente el tema de las proyecciones futuras de la pesca artesanal, sino también inquietudes que nos han manifestado los pescadores artesanales respecto a lo que está pasando dentro de la comuna de Keilen. En este momento, como ustedes deben saber, está en revisión la solicitud del espacio marino costero de los pueblos originarios. El ingreso de esta solicitud detiene en curso y detiene cualquier otro trámite como solicitud de concesión, de área de manejo, incluso un permiso de escasa importancia para la captación de semillas que algunos pescadores realizan. Todo eso está detenido por la situación, por el ingreso de la solicitud de la ENPO que hizo la asociación, si no me equivoco, la asociación se llama Isla Tranqui, que es el grupo de comunidades que está detrás de esta solicitud. Y hemos estado en contacto con los pescadores artesanales porque la verdad están un poco atados de manos por este tipo de cosas y no solamente por eso. Hay proyectos que tienen que ver con la ley de caletas donde se superpone y nos enteramos hace muy poco lo que a principio de año con el tema de la la ley de caletas. Entonces, antes de juntarnos en comunidades indígenas, que es una cosa que vamos a hacer, estandarizar el nivel de información que tienen todos los sindicatos o todos los pescadores porque no todos están al tanto de los alcances de ciertas cosas como por ejemplo el tema de la EMPO. Sepan ustedes que no les extraña el día de mañana el por qué no va a estar habilitada la playa de Keilen como en años anteriores porque dado la misma solicitud de EMPO la playa está dentro de ese espacio. Por lo tanto no podemos tener una playa con salvavidas. Vamos a hacer el curso igual, vamos a capacitar gente igual, pero no tenemos la autorización de la Armada para habilitar la playa que históricamente se ha habilitado para baño, no la vamos a poder habilitar este verano por esa solicitud de EMPO. Salvo que la desafectaran, pero no sé si nos dan los tiempos en este momento como para que las comunidades desafecten ese pedácido o para que se instale la playa y tengamos nuestra salvavida y tengamos ese como cierre que se hace con las boyas, en este momento no lo podemos hacer eso. Y esto por palabras de la propia autoridad marítima, no es una opinión o una idea mía, esto directamente la autoridad marítima nos dijeron no pueden por este motivo. Entonces sí, si estamos, lo tenemos considerado, lo tenemos súper presente porque hay harta aprehensión, pero lo primero que vamos a hacer es reunirnos con los sindicatos para nivelar la información para que todos manejemos la misma información. Eso con respecto. No sé si terminó, concejal. Le voy a dar la palabra al concejal pero antes, Cristian, solamente a propósito de lo que señalaste decir que igual va a ser importante no solamente retomar lo que dice el concejal Barrientos sino que hablar con la institución o los sindicatos que hicieron esta solicitud en su momento comunidades indígenas perdón porque como el consejo sabe estamos a puertas de tener el RS definitivo del proyecto de borde costero en su segunda etapa entonces si vamos a tener ahora el verano un problema para habilitar las playas porque existe una solicitud que se está tramitando en su pesca también vamos a tener el mismo problema al momento de la desafectación de ese lugar para que el proyecto de borde costero siga su curso así que eso va a ser un tremendo tema que vamos a tener que tomar no sé si es lo que resta del mes de diciembre pero sí después de año ¿ya? así que te lo dejo allí rebotando para que lo tengas muy muy presente ahora sí le doy el pase de concejal al Cisbarria gracias alcalde don Cristian muy buenas tardes bienvenido a esta reunión extraordinaria de consejo mira bueno felicitarte digamos por la exposición que nos ha hecho está bastante clara digamos gracias al torpedo que aquí manejamos y me llama la atención cuando tú dentro de todos los departamentos que tienen ciertos nombras uno nuevo que dice que lo están tratando de implementar que es riego yo no sé si nos puedes contar si ya eso tú tienes asilado más fino con respecto de qué manera lo van a implementar porque me parece muy interesante el punto o sea sabemos que el agua es un tremendo problema y sobre todo cuando tú me dices riego yo lo asocio al campo y nosotros siempre en nuestras reuniones estamos pidiendo alcalde un estanque de agua más grande de cinco mil porque las familias tienen regalos entonces a mí me gustaría que nos cuentes si tienes ya algo cómo lo van a implementar y que a lo mejor esa información también se cruce cuando nosotros solicitemos eso a lo mejor con la oficina de ustedes con el presupuesto nuevo que estarse lo pidiendo siempre como ayuda social verlo desde el punto de vista productivo que en alguna medida también nos puede servir a nosotros como para captar más recursos a lo mejor en otra instancia porque me da la impresión que a raíz de esa captación de recursos que han hecho a ustedes le apareció esta nueva iniciativa entonces me gustaría que nos contaras un poco más digamos para poder saber pero reitero que lo felicito por la visión que estamos teniendo en nuestro territorio muchas gracias consejal Barria bueno la verdad es que el tema de riego no es un programa ni un es un programa es una unidad que levantamos ahora en el último trimestre gracias a lo siguiente a mediados de año por por la experiencia que tengo por los contactos que tengo y por el trabajo que hice cuando trabajé para Conadi logré gestionar una cierta cantidad de recursos que nos permiten dos cosas uno tener una persona por media jornada ya durante un año que se dedique única y exclusivamente a buscar a las personas o a las familias que tengan problemas para la obtención de agua pero para riego no para consumo para riego para animales para huertas para invernaderos etcétera no para consumo humano y estos recursos finalmente después de una serie de trámites logramos que se nos transfiriera desde Conadi a la municipalidad 50 millones de pesos que durante un año podemos darle utilización a eso tanto para la contratación de esta persona como también para el día de mañana esperamos que sea en enero realizar un un concurso para personas que cumplen los requisitos que exigen Conadi habitualmente calidad indígena posesión de la tierra dominio vigente para que puedan postular a un concurso de riego que tenemos que generar aquí dentro del municipio y si nosotros logramos cerrar bien porque esta es la primera es el primer paso como para proyectarlo para los próximos años si nosotros logramos cerrar bien eso al año siguiente Conadi nuevamente nos puede entregar ojalá el doble de los recursos que nos entrego inicialmente y por qué es relevante porque como usted bien dijo la situación de la escasez hídrica que es un problema a nivel regional probablemente a nivel nacional ya a esta altura tiene plata dando vuelta por distintas instituciones pero sin embargo las instituciones que manejan los recursos no tienen el conocimiento del terreno como lo tenemos las municipalidades y los funcionarios por sobre todo entonces por eso que a través de estas gestiones se consiguió estos recursos para generar este donde las familias van a poder van a poder postular para dar solución a ese tema ¿ya? nos piden un mínimo de familias con estos recursos nosotros vamos a apuntar ojalá que se favorezcan unas 8 o 9 familias ¿ya? porque son inversiones que no son de no son de 500.000 pesos ¿ya? yo creo que el piso de cada inversión va a ser por lo menos 3 millones 3 o 4 millones ¿ya? los proyectos con Adi de Riego en este momento tienen un piso cerca de 7 8 millones ¿ya? sin embargo aquí nos encontramos con una disyuntiva que es que muchas familias que necesitan recursos para dar solución a ese problema no cumplen con los criterios para ser favorecidos en cuanto a la posesión de la tierra específicamente y ese es un problema que nosotros no hemos dado cuenta pero le estamos dando una vuelta para ver cómo incluimos igual en este concurso a esas familias para que por último a través de activos fijos móviles se pueda dar solución me refiero a esto guatero ¿ya? una estructura móvil que no algo fijo porque no podríamos financiar algo fijo dentro de un terreno que no está regularizado por ejemplo no podríamos construir una torre de metal con losa de cemento porque no se pueden hacer inversiones en terrenos que no están regularizados pero ese es el foco y esa unidad de riesgo que le comentaba y que aparecía ahí se va a estar financiando en este momento a través de estos recursos porque ya sabemos ya que la CONOE ya nos dio la venida y que si lo hacemos bien nos pueden inyectar nuevamente los mismos o idealmente más recursos para hacer este trabajo Gracias Cristian no comentarte que a lo mejor dentro de ese mismo programa podrían ustedes implementar un sistema que se está haciendo hoy en día digamos y que está dando muy buenos resultados que es como la cosecha de agua lluvia precisamente para eso ¿sí? Gracias Cristian Oye y lo otro en el concurso de que hay una Emprende cierto que tienes un monto de 10 millones de pesos eso va a reemplazar como los futuros el antiguo fondo de concurso de proyectos productivos ¿es como lo mismo? ¿es parecido? Ya Es lo mismo concejal viene a reemplazar este proyecto con la diferencia en que en esta ocasión las personas probablemente para poder participar van a tener que participar de un proceso previo antes de la postulación porque va a estar como requisito las bases que participen de unas capacitaciones previas a la postulación ¿ya? Porque creemos que si bien los recursos no van a permitir levantar una empresa eso lo tenemos claro pero si van a ser un aporte importante pero necesitamos tener la certeza de que los recursos van a llegar a gente que efectivamente lo requiere y lo merece entonces vamos a hacer unas capacitaciones previas a esto que van a ser como un prerequisito para la postulación posterior así se va a ejecutar ese programa Por último sobre lo mismo pero todavía ustedes no tienen decidido cuál va a ser el piso de postulación 300 lucas 500 mil pesos eso todavía no está definido ¿verdad? No todavía no está definido porque va a depender mucho del momento suena como muy grande esto pero va a depender mucho del momento económico del país porque por ejemplo yo le puedo decir ahora por darle cualquier cifra 200 mil pesos por ejemplo pero a lo mejor de aquí a junio cuando lancemos el proyecto con estos 200 mil pesos se va a hacer el 60% de lo que se está haciendo ahora se podría hacer solamente el 60% porque está todo va encarecido está todo cuesta más encontrar los materiales por lo tanto por lo tanto las cosas están sumamente claras entonces va a haber gracias consejal Alcides Barría yo voy a hacer la palabra a don Diego Borges tengo unas unas pequeñas dudas nada más porque como primera primer periodo que estoy aconsejando mi es mi primera discusión de presupuesto municipal así que tengo unas dudas pequeñas Cristian en comparación al año pasado su presupuesto a este año valió en cuánto en cuánto porcentaje hubo una variación de cuánto más o menos 108 yo creo un aumento no le puedo dar el porcentaje exacto para mí también es mi primera para mi primer presupuesto presentando pero tenemos programas que no se habían realizado por ejemplo rápidamente el fondo de la pesca artesanal del fondo de de emprendimiento ahí hay 16 millones que no están considerados anteriormente hay cosas que no están considerados anteriormente a la atención de 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 personas de agricultores que no son ni PTI ni Progresal que tampoco están considerados inicialmente entonces yo tengo la impresión de que el incremento está bordeando al menos los 20 o 25 millones respecto del año anterior solamente y gran parte de eso por estos proyectos de emprendimiento se entiende por proyectos que no estaban considerados el año pasado lo otro tengo acuerdo tú hablaste de la fiesta de San Pedro que nunca la han hecho y en qué consiste en qué consistiría eso de la fiesta de San Pedro que lo que ustedes harían ahí no aclarar un poquito básicamente va a ser un apoyo que van a entregar a los sindicatos que en realidad ellos son los que organizan y ejecutan la actividad pero debido a la cantidad de familias que está ligada a la pesca artesana en este año quisimos aportar con algo ya sea para no sé en el ítem personas o para la contratación de algo si es que quisieran hacer un evento cultural un poco más masivo y como no se había hecho antes en realidad va a depender mucho también de la solicitud que nos hagan directamente los pescadores pero vamos a tener sí ese este fondo que si bien es pequeñito sabemos que va a ayudar a la actividad en sí porque Lucas siempre es mejor que sobre que falten en realidad bien eso muchas gracias vale gracias gracias consejal Borque antes de darle la palabra al consejal Ignacio Carca y después darle la palabra también al consejal Santiago Arria quiero precisar algo nomás esta actividad no es que no se haya hecho lo que pasa es que se va a volver a retomar dos años de pandemia pero era una actividad bastante sencilla como bien dijo Cristian al principio se realiza a fines de junio para los San Pedro y Pablo ustedes saben que el patrono de los pescadores es San Pedro y todos los años de manera muy religiosa se hace una misa que no se había hecho en los últimos dos años por razones sanitarias se hace una misa que que tiene una participación masiva de los pescadores de la ciudad especialmente y también de algunos sectores rurales y después de la misa se hace una una procesión religiosa y siempre llevan en Andes la figura de San Pedro desde la iglesia a Porfodepa y de allí se sube la figura de San Pedro a una lancha que está adornada para la ocasión digamos de la religión y esta procesión se termina la procesión se regresa con la imagen y con los pescadores a la iglesia y después de eso en creo que un año solo un año que fue el 2019 invitamos a todos los pescadores que andaban en esa procesión a un curanto que se hizo en el patio techado o más que en el patio techado en el en el hall del ex internado allí la municipalidad ofreció ese curanto en esa oportunidad por lo tanto estos recursos son básicamente como dice Cristian para pensar en a partir de la conversación cuando llegue ese momento saber qué es lo que se podría hacer con los pescadores y ofrecerle alguna posibilidad de compartir en ese día que es un día importante para los pescadores se va a retomar pero se hizo una sola vez y después ya llegó la pandemia y no se hizo pero es una bonita actividad que en otros lados tiene mucho realce como por ejemplo en Car el Mapu y acá que somos una comuna y una ciudad de caneta pescadores yo creo que tenemos que retomarla de a poquito y con fuerza Sí, concejal Cárcamo le doy la palabra Bueno, le agradezco la especificación está bastante bien detallada algunos detalles que usted mismo acá aclarar dentro de su oficina está la oficina de medio ambiente y turismo y por qué no tenemos clasificado en qué se va a ocupar el dinero de medio ambiente para hacer reciclaje en el sector rural encuentro que la cifra un poco baja ¿no podría revisar? Sí, concejal buenas tardes Bueno, la verdad es que la temática específica específica de medio ambiente se va a tratar en otra presentación por eso yo no la no la abordé ni turismo ni medio ambiente sino que en la próxima no sé si la próxima sesión pero pero en la el martes 7 claro ahí estarían abordando todo lo que tenga que ver con la temática ambiental Súper muchas gracias ahora le quería hacer otra consulta con respecto a las actividades de las oficinas que están bajo su alero también se espera la presencia de del PTI que haga una presentación porque acá salía el honorario de las personas pero no son todas las personas que están bajo usted para poder llegar a esta cifra de 108 millones de pesos y poder entender a grandes rasgos para quienes no tenemos mucha experiencia saber cómo está destinado esto está para la próxima presentación bueno más allá de eso no es mucho lo que yo pueda preguntar el resto está especificado esperamos poder después hacerle algunas consultas a su oficina si si no siendo eso no tengo más preguntas muchas gracias gracias consejal bueno nada más que decir que respecto al tema de los presupuestos y los PTI la municipalidad coloca una parte de los honorarios de los de los profesionales en realidad porque son dos personas que trabajan en PTI y el otro aporte es por aporte indapto entonces por eso sale que hay media jornada de algunos profesional media jornada o jornada completa de un PTI encargado de otra oficina por eso la gran parte del presupuesto en realidad sabe lo honorario así que eso hay que dejarlo súper claro pero es porque es la alternativa que tenemos para poder contar con los profesionales y los técnicos que nos permitan desarrollar las tareas de la mejor manera posible así que eso básicamente respecto al tema PTI consejal gracias consejal cárcamo consejal Santiago Barría en sus consultas gracias gracias señor alcalde bueno primero buenas tardes don Cristian primero consultar en el programa PDTI cuántas personas cubre en la comuna este programa porque había algunos sectores que como usted bien decía no todos los sectores están cubiertos por este por este programa consejal muy buenas tardes el programa PDTI hasta este momento considera medio módulo medio módulo significa la atención a 60 personas o a 60 familias que cumplen los requisitos que exige el PDTI que es tener la calidad indígena o pertenecer a alguna comunidad y por lo tanto en comparación con otros con otras comunas en realidad nosotros tenemos solamente la mitad de lo que en otras comunas hay esto es una situación que no que nosotros le hemos estado dando vuelta y de hecho hace un par de meses atrás hicimos una solicitud formal a INDAP para que nos ampliara la cobertura a un módulo completo lo cual significaría contratar además de tener a otras 60 familias más con asesoría también contar con una nueva unidad con otro profesional y otro técnico estamos a una respuesta estamos esperando la respuesta oficial ya de eso nos dijeron que lo iban a estar evaluando pero lo que hay actualmente del programa de desarrollo territorial indígena para la comuna de Keilen son 60 beneficiarios o 60 usuarios o familias eso es lo que tenemos en este momento la otra consulta usted hablaba de un programa de capacitación ¿ya? ¿en qué área y en qué tipo de capacitación alguna área en específico instituciones entonces entonces como que quedan en el aire por favor los programas de capacitación en realidad son de las distintas oficinas que tenemos tenemos contemplados con presupuesto municipal porque quiero destacar que hay muchas de las capacitaciones que nosotros hacemos pero sin presupuesto municipal con recursos que obtenemos desde otras instituciones desde afuera y en este caso la UMIL tiene contemplado una serie de talleres con recursos municipales y sin recursos municipales porque sepan ustedes que la oficina municipal de intermediación laboral trabaja de la siguiente manera a través del CENSE se gestionan capacitaciones pero que nosotros como municipalidad solamente podemos brindar o el espacio o el lugar y hacer el contacto de las personas que están interesadas y por otro trabaja por eso dice ahí capacitaciones realiza capacitaciones a las personas que están inscritas en la UMIL y se le hace la consulta a ellos respecto a qué quieren capacitarse hace muy poquito de hecho estuve en una reunión con familias que son beneficiarias de otros programas que están aquí dentro de la municipalidad como el FOSI estos programas estatales que también pertenecen a IVECO y ahí también surgió la consulta y la ocasión de que los vecinos y vecinas manifestaran qué tipo de capacitaciones quieren recibir entonces algunas de las que están planteadas ahí son capacitaciones en el ámbito productivo pero el que capacitación específicamente surge a través de la misma comunidad que levanta el requerimiento y así también en el ámbito del fomento productivo que también tenemos un programa de capacitación en el fomento productivo que muchas veces es muy similar este año tuvimos un taller de fieltro abajo a través de los mil y a la semana siguiente tuvimos un taller de sestetía en agonía y algunas incluso participaron de los dos porque hay personas que dado los tiempos y los horarios hay muchas personas que no logran por más que quieran no pueden por temas de tiempo no pueden por temas de incluso aprehensiones mucha gente que está en el campo y quiere participar pero no se atreve a dejar su casa sola sus animales solos etcétera entonces las capacitaciones que están expuestas en esta presentación son tanto de los mil como de fomento productivo y como le digo van a depender de la conversación que se haga con las comunidades para saber qué específicamente es lo que se van a capacitar muy bien la otra consulta ya que hablaban de se habla de la entrega a lo mejor de un aporte algo así a los pescadores en cuanto a la fiesta de San Pedro ¿ya? ¿de qué forma se pretende entregar eso? ¿como una subvención? ¿como en la parte administrativa? ¿cómo sale ese aporte? ¿la entrega de este tipo de recursos puede ser tanto a través de subvención como también a través de que nosotros como municipalidad hagamos el aporte del servicio del producto? ¿a qué me refiero? si el día de mañana los pescadores artesanales nos dicen ¿sabes qué? queremos contar con la presencia de un cultor de la zona no sé alguien de un cantautor un folclorista y lo quieren tener como punto nosotros efectivamente con ese presupuesto podríamos poner a disposición de los sindicatos de la organización del evento ese aporte o en caso contrario eventualmente podría ser también a través de una subvención ahí ese es un tema que debemos discutir cuál va a ser la mejor manera de la verdad porque nos va a depender mucho de lo que ellos nos soliciten porque nosotros vamos a llegar en un momento y vamos a decir nosotros podemos aportar con esto y según lo que nos pidan vamos a tener que buscar cuál es la mejor alternativa para que que se logre ese objetivo entonces la verdad es que este momento está un poco abierto pero cualquiera de las dos formas podría podría resultar muy bien don Cristian bueno ya preguntaron acerca del programa de riesgo que usted también han implementado y que pretenden implementar a tiempo más a futuro y yo creo que claro el asunto de lo que usted se refería en cuanto a la CONADI es efectivo que tiene recursos y hay programas que pueden adjudicarse y en bien de nuestra gente de la gente de campo es muy factible y es provechoso también de que se utilicen todas las áreas donde se pueda adquirir recursos como para llegar a un a una ayuda efectiva a las personas lo único de malo que tenemos aquí es que vamos a obviamente usted lo decía que vamos a se va a poder llegar a solamente a las personas que están formalizadas con sus terrenos porque ese es el principal requisito que exige la CONADI ese es el principal nadie más puede optar a eso independiente de que muchas personas tuviéramos o ustedes como departamento tuvieran la buena intención cierto yo creo que la hay pero no se fue entonces aquí una vez más quiero hacer con este tipo de temas quiero hacer también alusión a lo que hace mucho tiempo atrás solicitamos solicité acá en el consejo acerca del convenio con el señor alcalde cuando se le solicitaba el convenio con bienes nacionales para de una vez por todas ir solucionando el tema de nuestros vecinos porque aquí ya con esto ya nos empezamos a enfrentar a una realidad todos los años a hacer lo mismo si es que no no hacemos este tipo de esfuerzo del convenio que tenga el municipio con bienes nacionales y poder empezar a regularizar esos terrenos que hacen 10, 12, 15 años que nuestros vecinos no pueden optar a esto la municipalidad puede optar y crear una cantidad de programas que vayan en beneficio de la gente pero el primer requisito para todo es el terreno lamentablemente es así así que yo una vez más solicito señor alcalde que por favor se haga hincapié en esto porque esto va a ser un beneficio para mucha gente hay mucha gente en nuestra comuna que está en esa situación gracias don Cristian gracias señor alcalde muchas gracias concejal Santiago Arría antes de darle nuevamente la palabra al concejal Ignacio Cárcamo quería decirles que su solicitud y la del consejo por supuesto y la compartimos todos el alcalde igual va a tener eco en qué sentido en que vamos a tener yo creo un año 2020 con bastante esperanza en esa línea porque no sé si recuerdan el programa de el programa de zonas rezagadas donde está la isla de Acu y de Tranqui aparte de la plata que trae para inversión pública para rampa para agua potable también trae importantes recursos en el área del el de las ocho comunas de ese programa de zona rezago gobierno regional que seguramente va a ser un convenio con el ministerio de bienes nacionales para catastrar todo lo que lo que queda aún en la comuna de Keile el convenio respecto a lo que usted plantea sigue teniendo vigencia pero para el sector rural carretera a eso me refiero o sea allí ese convenio sigue teniendo vigencia y ese va a tener que ser sí o sí entre la municipalidad y entre el ministerio de bienes nacionales pero en el caso de la isla Tranqui de Acu yo estoy seguro que va a pasar a través de zona rezagada que igual va a ser un tremendo aporte y alivio porque probablemente va a andar mucho más más rápido que por el conducto regular que hoy día tiene el ministerio de bienes nacionales eso quería decirlo como aporta a la conversación concejal concejal cárcamo le doy la palabra yo no sé si alguien después tiene claro va a ir cerrando la presentación desde él para después pasar a la de la corporación municipal concejal cárcamo gracias gracias alcalde ya que habían tocado el tema los concejales anteriormente con respecto al riego de su nueva oficina ustedes tienen contacto con la comisión nacional de riego para trabajar esto hace un tiempo vino una presentación en el centro cultural y y sería bueno que bueno lo puedan masivar de esto un punto a la fundación para su presencia un modelo y sacó el cálculo para poder hacer colectores de agua lluvia urbana y rurales de manera personal para las casas teniendo un costo de 400 450 mil pesos aproximadamente han contemplado este modelo desarrollado por estos muchachos para poder ir en ayuda de los vecinos sabiendo que los veranos cada vez tenemos más problemas de agua gracias por la consulta un modelo específico que haya utilizado alguna fundación o la fundación para la superación de la pobreza de la cual también fui parte hace muchos años atrás no lo estamos implementando pero sin embargo si estamos implementando a través de los procesales los PTI que son programas que tienen recursos específicamente para esto en enseñarle modelos de captación de agua de agua de agua tanto para riego como para consumo porque quiero dejar un punto super claro respecto a esto el déficit de agua está afectando tanto al mundo agrícola pero también la vida familiar la vida humana si bien estos proyectos que nosotros hemos conversado y todos estos proyectos de la Comisión Nacional de Riego de la cual también estamos en contacto a propósito de hecho hoy mismo confirmar que al menos cinco familias van a ser beneficiadas con proyectos de la Comisión Nacional de Riego estamos en contacto con las consultoras que con nadie dentro de la región que también van a sacar familias gaylinas favorecidas entonces la verdad estamos cuando yo asumí este año la jefatura de este departamento la primera indicación siendo un departamento que tiene que trabajar en el ámbito productivo pero la primera indicación fue que todo concurso todo recurso que vaya en ayuda de las familias que necesitan agua son la prioridad y creo que hasta este momento lo hemos logrado porque aparte de estos 50 millones de pesos que nos entregó la Conadi también hemos logrado gestionar yo creo perfectamente unos 30 millones de pesos más en temas de agua fuente externa ahora respecto a esa consulta que me hacía aconsejar del modelo a replicar porque me imagino que un modelo autogestionado económico etcétera ese no lo estamos ocupando pero sí como dije anteriormente dentro de los programas progresales y PDI a principio de año se le solicitó a los dos programas que incluyeran una capacitación para la captación de aguas lluvias y es así como por ejemplo hace muy poquito en el PDI dejaron instalada cerca de 10 kit por darle un nombre un kit de captación de aguas lluvias y 10 familias se vieron beneficiadas con eso donde se le enseñó a instalarlo y hacer después las conexiones necesarias para que funcione el sistema pero voy a coger esa esa inquietud voy a hacer las consultas voy a poner en contacto con los chicos con Ariel y Constanza para que nos puedan entregar esos insumos y poder replicarlo porque por más que queramos salir adelante cualquier cosa si no tenemos agua nos vamos a lograr mucho muchas gracias por la respuesta una pregunta para usted alcalde cortita con respecto a los desenebimientos de terreno se ha explorado también asesorar algunos vecinos urbanos en problemas de terrenos por ejemplo los que viven en el sector alto que el terreno está en manos de Servio y no a nombre suyo si de hecho se hace no es no es una no es algo permanente pero se hace lo realiza Jaime Marimán nuestro abogado cada vez que tiene cada vez que tiene algunos requerimientos se da el tiempo a pesar de que en su contrato directamente no no está para eso ya pero lo hace y además en su contrato también tuvimos el cuidado este año y el que viene de que don Víctor Almona ustedes saben que Víctor es el encargado de la oficina de la vivienda pero él tiene mucha experiencia porque porque se ha dedicado digamos también a trabajar en los temas que tienen que ver con escrituras con saneamiento con subdivisiones de él de manera particular hace también ese tipo de trabajo entonces se complementa con Jaime cuando de repente hay cosas que él no sabe Jaime digamos da esa orientación pero no es algo permanente tampoco las consultas son de todos los días pero cuando hay caso se le hace saber a a a Víctor que creo que en su contrato señala algo de eso que tiene que ver con sus divisiones con con apoyar digamos a la gente en los trámites de servicios puestos internos de SAC de notaría bienes nacionales y conservador así que se hace no es suficiente pero sería bueno el próximo año porque acá hay gente no está para eso pero que tiene la experiencia que podría aportar mucho y descongestionar también cuando hay personas que que solicitan esa información muchas gracias alcalde esto mi intervención gracias concejal le doy la palabra por último creo al concejal Alcides Barría y cerramos con el concejal Barría la presentación de él se da cuenta que hoy día como ustedes saben no se aprueba solamente se presenta y al final digamos que seguramente va a ser el martes 14 en la tarde ahí ya en la tabla va a aparecer la aprobación del presupuesto pero ya va a ser digamos cuando esté total y absolutamente presentado y concordado digamos le doy la palabra al concejal Alcides Barría después al concejal que decía apoyo para agricultores y una asesoría técnica los programas estatales si tienes un presupuesto ahí de un millón y medio y en alguna medida dijiste que este programa también podría ir en ayuda de la gente que ha sido afectado a veces en tus rebaños por ataques de perros los ovinos bisones en ave y cosas así yo quisiera pedirte que le des una vuelta a tu presupuesto porque yo creo que es poco básicamente pensando que son muchos los agricultores que están hoy día sin los programas de asesoría cierto que ellos siempre tienen por ahí algún incentivo que son muchos cierto y también pensando en todo las alzas de nuestros insumos agrícolas si hablamos de un saco fertilizante de 25 kilos y hasta 20 mil pesos entonces me gustaría que tú le des una vuelta y le puedas aumentar el monto para alguien pongo un ejemplo tenemos un agricultor que fue afectado su bebaño de vino por ataques de perros cierto que lo más probable es que era recuperar su masa y hoy día no sé que podamos aportar con un par de animales también significa un costo considerable pensando que eso ayuda mucho a la economía familiar digamos de esta familia o de esta persona así que esa es mi inquietud y mi aprehensión en este punto ojalá que cuando tengamos que aprobar este presupuesto esté modificado y usted logre sacar un par de lucas más ¿le parece? eso alcalde muchas gracias gracias consejal sí yo sé que puede ser que los presupuestos son este en particular puede ser que esté más bajo que otros pero también sepa que tenemos que ser súper responsables con otras cosas y con otras materias que están relacionadas al presupuesto municipal nosotros el apoyo que entregamos a los agricultores sin asesoría igual es harta va más allá también de este tipo de contingencia va en la gestión de proyectos en las visitas que hacemos con con profesionales y técnicos que que siendo de los otros programas como profesor o PTI nos aportan en las visitas que hacemos por ejemplo va a haber temas de invernaderos temas de animales etcétera de hecho me hizo acordar ahora de una muy buena noticia hace un tiempo atrás se lanzó un proyecto concursable GORE INDAP que era para agricultores en este momento porque los resultados se entregaron desde INDAP pero venían el filtro venía mal mal hecho salía gente domiciliar en la comuna de Chonchi pero son vecinos de nuestra comuna y hasta este momento tenemos alrededor de 30 personas que ganaron esos proyectos que son para mejoramiento de los terrenos muchos de estas 30 personas no tienen asesoría de ni de profesor ni de PTI y esto implica 18 20 millones de pesos que logramos gestionar a través de de las postulaciones que hicimos y las postulaciones que hacemos aunque sean de fomento productivo no crean que solamente una persona se encarga de eso otra de las órdenes que otra de las instrucciones en realidad que quería a principio de año fue que todos postulan proyectos no que porque yo soy PTI voy a quedarme solamente con eso no porque yo soy fomento productivo me voy a quedar solamente eso de hecho el equipo que postuló los proyectos de los 6% que son para organizaciones sociales que no tienen nada que ver con el ámbito productivo también fue en gran parte de la gestión del departamento entonces la asesoría que nosotros estamos brindando va más allá de esas contingencias y repito creo que es una súper buena noticia saber que la comuna llegaron cerca de 20 millones de pesos para agricultores que no tienen asesoría justamente y voy a ver de dónde puedo recortar un pedacito gracias consejal gracias consejal Alcides Barría por último consejal Barrientos la palabra gracias alcalde bueno don Cristian me parece también muy bueno mencionar del programa cierto que va a ir en ayuda hoy día a aquellos agricultores que no están dentro del Progresal y dentro del PDT creo que por ahí de repente siempre ha habido como una falencia así que me parece muy bien que hoy día estén mirando a aquellos vecinos que hoy día también se dedican a la agricultura don Cristian también me hubiese gustado o me gustaría cierto poder que puedan complementar igual lo que es tema de como mil estos famosos talleres o cursos de manejo hoy día también hay una necesidad grande en la comuna que tenemos muchos niños comprando su vehículo propio entonces se les ha hecho muy difícil poder ir hacia acá esto cierto donde hoy día hay escuelas en conductores y sería súper bueno que aquí en Keilin hace bastante tiempo ya nos ha hecho que también como mil se pueda se pueda incorporar y lo otro también don Cristian no sé si como es de él posibilidad alguna que puedan con el tema de hoy día de la escasez de agua lluvia cierto poder gestionar en medio de la ONEMI para que también pueda llegar cierto a lo que es la recolección de agua lluvia no sé si está esa posibilidad porque año atrás cuando teníamos el PR también hubo un lapso alcalde se acuerda que había que llenar una ficha para poder obtener estos estos tanques si se puede también para la recolección de agua lluvia sería bueno eso alcalde gracias don Cristian respecto a esto último que le estaba comentando concejal justamente esta semana distintos funcionarios de las distintas direcciones y unidades o programas fichas FIBE que es la ficha que nos va a permitir levantar la información para determinar y entregarla en la intendencia y que va a determinar justamente temas de estanque y de camion para la población este año la ficha está aplicada así para sectores o sea la orden es para sectores que no cuenten con APR para dejarlo claro porque seguramente algún vecino puede decir bueno pero porque yo no lo que pasa es que usted es socio de la APR y esa es la instrucción en realidad desde la intendencia así que sí pues justamente ese informe que vamos a recapar y que tenemos que ingresar después ahí en Puerto nos va a permitir gestionar tanto con Oreni como con la misma intendencia los recursos para más estanques y para los camiones que que sí o sí van a hacer falta durante el verano eso le puedo comentar al respecto lluvia sí lo que pasa es que no existen en este momento programas a través de la ONEMI que tengan que ver con eso los programas que trabajan en temas de adaptación de agua lluvia en este momento son INDAP la Comisión Nacional de Riego con ADI son básicamente esos que podrían entregar recursos como para ese fin específico porque hay un tema ahí el agua lluvia si bien a lo mejor todos nosotros podríamos tomar agua lluvia por reglamento no es apta para el consumo humano entonces estos programas de riego al final igual muchos de los programas funcionan así tú tienes una huerta aquí tu casa está acá y nosotros te dejamos una torre aquí y de la torre baja el agua hasta tu huerta pero siempre se deja un arranque cerquita de la casa cuando se cierra el proyecto porque después tú haces la conexión porque cómo hay que tener agua para tu huerta y no para tu casa es una cuestión de lógica pero en estricto rigor no se puede hacer el agua para la casa siendo de agua lluvia por supuesto por supuesto no si de hecho uno la puede hasta tomar pero en rigor la ley no te permite hacer eso entonces hay que como que maquillar un poquito el asunto para que para que permita porque no va a tener agua las vacas y no uno no tiene mucho sentido pero si a través de esa institución estamos viendo el tema de la captación de agua lluvia aconsejable ah sí el tema de la conducción de hecho a principios de este año creo que nosotros a través de los mil se gestionó un curso pero para licencia profesional y y claro ahora en esta ocasión falta una de licencia clase B que es la tradicional así que lo vamos a dejar apuntado aquí para que lo gestionemos para el próximo año importante igual importante igual ahí Cristian que en el caso de los cursos de licencia de conducir que es donde la mayoría de la gente necesita una clase B porque ha aumentado mucho el mercado automotriz la gente ya con mucha fuerza con mucho sacrificio tiene la posibilidad de tener su vehículo tanto en la ciudad como en el campo ya lo vimos en la isla tranqui no todo tiene que salir desde el municipio que sigan haciendo gestiones como lo han venido haciendo durante el año 2021 y quizás una vuelta por las empresas que siempre tienen disponibilidad digamos para ofrecer su franquicia yo creo que ahí pueden salir varios cursos dentro de los cuales se podría precisar digamos el de licencia Salmona Antártica siempre nos nos colabora con hartos cursos en el año así que yo creo que eso es me gestiono no creo que sea difícil dicho eso vamos a dar por terminada la presentación de Dell que creo que fue una buena presentación son 108 millones de pesos los que se acaban de presentar pareciera que no fue tanto pero en realidad cuando se suma no deja de ser una cantidad menor así que gracias Cristian por la presentación bien completa a apuntar lo que los señores concejales te señalaron y nos estaremos viendo seguramente cuando sea la presentación ya y la aprobación del proyecto el martes 14 de diciembre ¿ya? Muchas gracias Vamos a pasar de inmediato a la presentación de la corporación municipal en las áreas de educación y de salud para ir cerrando la reunión extraordinaria del día de hoy ahí se van conectando de a poco no solo presentación todo es presentación hasta que lleguemos al día 14 con un presupuesto ya conversado consensuado conocido por ustedes así que solo presentación consultas en fin lo que lo que vaya lo que vaya saliendo en la conversa veo a don Claudio Barriento Calixto Mancilla y a don Carlos Olivares que están estoy dispuesto para presentar el año así que sin perder más tiempo le doy la palabra seguramente a don Claudio Barrientos muy buenas tardes me escuchan bien ¿no? nosotros Claudio te escuchamos perfecto esperamos que ustedes también nos estén escuchando de buena manera así que les devuelvo la pelota para que hagan la presentación ojalá que no hayan problemas de conectividad entre medio pero escuchamos súper bien perfecto gracias por ahí se mejoró el audio señores concejales un placer saludarles nuevamente a cada uno de ustedes que vaya bien la jornada de esta tarde bueno tal como está ahí en tabla vamos a hacer la presentación del presupuesto 2022 de la corporación municipal de ambas áreas este proceso lo va a liderar Francisco Calixto el jefe de administración y finanzas quien a través de su presentación en powerpoint va a detallar la presentación que corresponde ahora así que sin más ni más los dejo con Francisco bueno muy buenas tardes nuevamente vamos a hacer un resumen de la presentación de la los gastos proyectados para el año 2022 tanto gastos como ingresos como antecedentes podemos irle irle diciendo que los ítem o varios de ellos han sido reajustados en un 4% más o menos en promedio Claudio voy a avanzar por favor como consideraciones se utilizó un 4% se proyectó con una población escolar de 705 alumnos y 25 alumnos internos los cuales todo esto se traduce a dinero también se hizo la proyección en cuanto a un 95% de asistencia que más menos es lo que al día de hoy se sigue pagando la 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 subvención con en los primeros ocho días del mes de marzo del año 2020 y se proyecta una dotación de 72 docentes y 71 asistentes de la educación Claudio algo pasa que se se pega la ahí va bueno los los ingresos en el área de educación proyectados para el 2019 se ve una merma a diferencia del año pasado ya de más o menos 200 millones de pesos los cuales principalmente pasan por el tema del FAEP que como ustedes saben y en diferentes presentaciones se lo hemos ido comentando que ha ido disminuyendo considerablemente ya se estima que el FAEP quede que disminuido en más o menos un 40 60% para el año 2022 ya por eso es que el total de los ingresos es a la merma a diferencia del año pasado principalmente tenemos ingresos por la subvención los cuales ascienden a 2.170 millones aproximadamente tenemos la lista incorpora lo que es la subvención CEP lo que es la subvención PIE lo que es la subvención mantenimiento y en cuanto al ítem de otras entidades públicas ahí hace énfasis a Junaep a los bonos a los aguinaldos que llegan a todos los funcionarios públicos municipales como de corporación y además ahí tienen el ítem del PADEM ya y del déficit general para el próximo año además tenemos ingresos estimados de un poco más de 50 millones de pesos por concepto de licencias médicas que sabemos que eso es totalmente eso es lo que se proyecta ya pero se saca en base a la proyección de los últimos tres años y otros ingresos tenemos como el 1% de la mano de obra la devolución de la renta y el FAE como les comenté todo ello nos lleva a un ingreso estimativo de 2.800 millones de pesos aproximadamente para el área de educación en el año 2022 ya en cuanto a los gastos en este mismo en este mismo escenario o en esta misma área principalmente se basan a remuneraciones ya para el 2022 el personal de plantas se estima 936 millones aproximadamente para el personal a contrata 598 millones y otras remuneraciones 556 millones aproximadamente Francisco Carlos Claudio me me escuchan Francisco más o menos se escucha se escucha cortado Claudio se escucha cortado alcalde Francisco ¿en cuál lámina había quedado? Regresos de educación Marco la número 4 esa ¿en esa? sí la número no la siguiente ahí sí bueno después del inconveniente voy a proseguir si necesitan interrumpir obviamente por favor lo hacen en cuanto a los gastos lo que estaba 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 diciendo que tenemos un gasto total de 2.391 millones de pesos para todo lo que es contratación ya lo que se deglosa en personal a planta 936 millones contrata 598 millones otras remuneraciones 856 millones en estas otras remuneraciones lo deglosa a la gente que está en el código del trabajo y lo que es una pequeña en cuanto a la gente de alumno en práctica ese es el detalle del gasto de impersonal continúa porfa marco lo siguiente bueno los siguientes gastos principalmente como dice ahí destaco combustibles lubricantes ya que son 67 millones de pesos materiales de uso consumo 73 millones de pesos eso es principalmente en esta lámina de ahí está por ítem detallado pero lo que está en azul es lo importante en el fondo continúa porfa marco se demora un poquito en presentarse pero está está bien en continúan servicios básicos como sabemos tenemos electricidad agua gas ya tenemos proyectado un gasto de 60 y casi 63 millones de pesos para el para el año 2022 marco en cuanto mantenimiento treinta y un millones millones de pesos eh discusión publicidad un millón de pesos servicios servicios generales cinco millones de pesos en arriendo y es principalmente arriendo de vehículos principalmente para el escolar son 87 millones de pesos considerando que se proyecta un año de condiciones normales continuó la bolsa marco eh servicios técnicos ya con horarios principalmente treinta y tres millones de pesos bienes de consumo tres millones de pesos aproximadamente eh íntegros al fisco por veinte millones de pesos principalmente ya esto es en el fondo es eh impuesto único que se cancela por cada funcionario y ahí tenemos un gasto total proyectado de casi mil ochocientos millones de pesos en el área de educación continúa por favor y el resumen aquí está en gastos personal tenemos dos mil trescientos noventa y un millones bienes de consumo trescientos ochenta y cinco millones de pesos y los íntegros al fisco por veinte millones de pesos ahí tenemos el gasto en resumidas cuentas esa es la lámina de eh de los para el año dos mil veintidós que ascenderían a casi dos mil ochocientos millones de pesos eh en cuanto a salud tenemos proyectado un ingreso de ochocientos dieciocho millones de pesos de los cuales eh principalmente vienen del per cápita y de los programas de salud ya que son casi sobre los setecientos millones de pesos principalmente esas son las dos vías principales de ingresos de salud eh tenemos diez millones en cuanto a mano de obra ya sabemos que a través del decreto de ley ocho ocho nueve del año setenta y cinco se nos incorpora un un ítem de retorno al empleador por cada funcionario contratado y en resumen tenemos que el gasto el personal de planta son doscientos cuarenta y nueve millones personal de contrato trae ochenta y los gastos en personal para el año previstados son de seiscientos treinta millones de pesos para el año dos mil veintidós eh similar bienes de servicio y consumo y los combustibles principalmente cuarenta y siete millones de pesos setenta millones de pesos para todo lo que es materiales de uso y consumo ya sea productos farmacéuticos materiales de oficina para las postas y y más menos esos son el el grueso de este ítem de materiales de uso o consumo marco servicios básicos proyectados diecinueve millones de pesos aproximadamente donde se detalla principalmente la electricidad el agua el gas que son los ítems que más eh eh más plata nos lleva mantenimiento y reparaciones también ahí está dieciocho millones de pesos para el dos mil veintidós marco ahí tenemos ítem pequeño gastos generales arriendo ya servicios financieros eh servicios técnicos y profesionales ya que ahí eh está el ítem de de honorarios principalmente ya honorarios que van desde en apoyo a lo que hacen todos los funcionarios de salud que tienen eh que tienen calidad de contrato planta viene un apoyo importante de los honorarios que ahí está reflejado y eso nos lleva a los ochocientos ahí ahí hay una razón ochocientos dieciocho millones de pesos la la sumatoria pero ese es el ahí está en resumen gasto en personal seiscientos treinta millones aproximados bienes de servicio y consumo ciento ochenta y tres millones y lo integro al fijo que es lo que le comenté anteriormente a través del formulario veintinueve eh el pago de impuestos y ahí tenemos el resumen los ochocientos dieciocho millones de pesos proyectados para el año dos mil veintidós eh Claudio y eso sería gracias Francisco eh señor alcalde eso sería más o menos el detalle entonces eh en general y en específico de la distribución presupuestaria para el año dos mil veintidós no sé si hay alguna consulta gracias eh Claudio Francisco Carlos no no estuvo del todo del todo afluida la la igualmente aprovecho de eh enviar de de entregarles la palabra a los señores concejales que tienen su presupuesto en en la mano para que vayan haciendo algunas eh consultas no no pero yo lo voy presentando ya lo vas a colocar en la pantalla sí pero es bueno que 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 vayan haciendo las consultas en base a lo que vayan viendo en la pantalla eh le voy a dar la palabra inmediatamente al concejal Barrientos mientras eh Marcos proyecta las láminas que ustedes cierto desean ver y las cuales tengan alguna duda y necesitan hacer consulta la palabra al concejal Barrientos y después la palabra para el concejal Alcides Barría y así vamos avanzando gracias alcalde eh buenas tardes Claudio eh don Carlos eh la verdad que ah y Francisco también se me había se me había ido la verdad que bueno eh quiero empezar por ejemplo por el tema de educación eh bueno se en educación cierto se hablaron de montos cierto doscientos o sea dos mil trescientos noventa y uno dos veinticuatro lo que era gasto en cuanto lo que era personal ¿cierto? eh de ahí eh teníamos un ingreso cierto anual de dos mil siete noventa y seis cuatro setenta y tres ahí aparecía un déficit de de cincuenta millones la corporación bueno como todos saben trabaja en base trabaja con déficit trabaja con deuda es por ello porque los ingresos simplemente los gastos simplemente superan a lo a los ingresos esto lo que se acaba de presentar es una proyección de de los ingresos y de los gastos que que tendríamos para el próximo año ya de eso se trata de los presupuestos de cuadrar los ingresos junto con los gastos pero en la realidad puede esto variar eh bueno o sea si nos dice que hay un déficit cierto mensual la verdad que eh hoy día de de qué forma digamos se puede se puede amortiguar eh que no sea tan alto digamos mensualmente eh el el déficit que tenemos en el área de educación ¿Cómo se apalea esto eh principalmente con algunos recursos propios ya principalmente que son licencias médicas son bonificación de mano de obra ya que uno eh de cierta manera lo proyecta pero estos eh los últimos meses nos han dicho que viene al alza sobre todo el tema de las licencias médicas por o sea diferentes motivos ya esa es una manera de apaliar el déficit que tenemos año a año y lo otro es el déficit general de educación que que eh también obviamente que nos pasa la municipalidad y a través del del paden Eh sí Francisco eh bueno nosotros aquí siempre siempre ha habido la voluntad cierto de de traspasar recursos a corporación a lo que es área educación y salud eh si no si comparamos el déficit del año pasado ¿Cierto? Eh con este año ¿Habido mucha diferencia o es similar? Es es el 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 déficit es similar ya más o menos se proyectan costos físicos y costos variables y y de esta forma nosotros lo solventamos un traspaso de la municipalidad y principalmente ingresos propios que se obtienen de estas dos vías que les mencionaba anteriormente Eh este bueno a ver en el tema en el tema de educación bueno ahí también ve veamos cierto eh monto cierto con respecto a lo que es arriendo de vehículos eh cierto eh la verdad que también también o sea eh me llama la atención y tampoco eh quiero dejar pasar y decir que lo lamentable que pasó ayer el día de ayer con respecto al bus que se nosotros cierto esta administración a comienzo del año del dos mil dieciséis nosotros traspasamos a la corporación la lamentablemente el día de ayer cierto sufrió un siniestro cierto cierto se quemó en su totalidad y yo quiero dejar eh cómo se puede hacer a ver decir una autocrítica que de repente cuando se que no se tome a mal que cuando este concejal eh más de una vez de una vez la recomendación dio una idea una iniciativa que este bu podía haber sido devuelto a la municipalidad que nosotros lo hubiésemos la levantado cierto con recursos o muchas veces también dije que podía haberse rematado y esos recursos hubiesen quedado en educación lamentablemente hoy día ya no se puede solamente una crítica constructiva porque creo que de repente cuando uno ve las cosas conoce un poco este rubro que de repente no se tomen a mal porque las cosas hay que hacerla a tiempo de repente esperemos que que aquí se haga un sumario investigativo o se investigue como tiene que ser porque creo que hoy día yo fui al lugar ayer no quise ir estaba aquí en Cailen porque la verdad que cuando me enteré que era un bus que fue traspasado a la corporación para que nuestros niños nuestros alumnos cierto se han transportado la verdad que me dio mucha pena mucha pena porque cuando se retiró el bus de aquí de la municipalidad pensaba que se iba pensamos que se iba a levantar hoy día lo fui a ver y lamentablemente están los puros tierras y da mucha pena porque era un bus que podía haber prestado mucha ayuda a muchos beneficios incluso adultos mayores cuando muchas veces soñaban para salir a vaciar creo que con el tema de educación hay que buscar la forma cierto de de qué manera se van amortiguando día los recursos hay que enfocarse cierto ojalá que este año que viene eh pueda nuevamente la educación cierto eh que sea todo en forma presencial sabemos que ahí se mantiene por temas de asistencia varios recursos así que nada pues uno ya sabe de qué manera de repente igual agotan los medios para para poder eh sacar adelante todo lo que tienen presupuestado durante el año no es fácil cada día es más difícil y en salud nada porque también sabemos que es difícil que también puedan postular a los a los programas que hoy día entrega al servicio cierto que que se rindan bien todos como corresponde y creo que eso también va a ayudar a que también podamos postular a a más programas así que eso por don 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 Claudio eh don Carlos eh lo que dije no lo tomen a mal creo que las cosas de repente las críticas hay que tomarlas y creo que nos dolió a todo de lo que nos enteramos ayer así que nada pues a tirar para arriba no hay y esperar que estas cosas no vuelvan a pasar eso alcalde gracias gracias consejal eh bajo ningún punto de vista tomamos a mal sus sus palabras ni sus recomendaciones muy por el contrario y decirle que justamente estábamos nosotros entrando ahora está terminando el año justamente a a reparar ese bus para dejarlo operativo para marzo entonces ya teníamos cotizaciones para para reparar el bus y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió que obviamente a nosotros también nos llena de congoja porque aún más cuando desconocemos las causas eh entiendo que eso va a seguir su su camino propio con los antecedentes que van a entregar el cuerpo de bomberos eh y fue absolutamente lamentable nadie esperaba que ocurriera algo como eso aún sabiendo que se gusta no está energizado y el vehículo que estaba al lado tampoco entonces lamentamos la pérdida por supuesto eh quisimos hacerlo antes pero priorizamos el arreglo de otros vehículos en los mercedes en la camioneta y del citroen que finalmente nos nos están ayudando a a resolver el tema del transporte colar así es que nada igual que ustedes igual que toda la la comunidad eh imaginamos que estamos todos muy sorprendidos por lo que ocurrió y lo lamentamos profundamente así que muchas gracias consejales y agregar que nosotros había la solicitud que hicimos de dos millones de pesos hace no sé dos o tres consejos o dos creo era iban a ir en destino a repuestos y arreglos de este vehículo ya hay cotizaciones por más de tres millones de pesos para ese vehículo y nosotros podríamos solventar más o menos un millón siete que era y los dos millones iban a ir directamente en beneficio de este vehículo si bien hoy eh como dice eh concejal llegamos o sea se se hizo tarde pero no estaba previsto el incendio o sea como decía Claudio el vehículo estaba sin energía y y que arda es muy extraño pero ya se estaban haciendo gestiones para el arreglo de este vehículo se estaba a la espera de algunos repuestos y ocurrió esto y eso quería agregar muy bien eh no sé si hay más más preguntas consejales don Claudio muy buenas tardes a usted y su equipo concejal Arcibe Barría por aquí la verdad la cosa que yo tenía dos preguntas pero ya una fue contestada por usted y que tenía relación digamos con respecto al déficit que nosotros tenemos en la en la educación pero mi segunda pregunta dice relación con eh cuál sería el aumento que nosotros hoy día tuvimos en nuestro presupuesto de salud en relación a lo que es el año pasado porque el año dos mil veintidós nosotros vamos a contar con el per cápita entonces ustedes tienen ese dato ahí exacto para poder saber cuál va a ser la diferencia digamos que vamos a tener entre dos mil veintiuno y dos mil veintidós que nos puedan compartir Buenas tardes concejal yo le comento eh si bien eh todo nos dice que el próximo año estamos percapitados pero no tenemos la certeza de los valores tener tenemos valores aproximados de cuánto podría llegar por per cápita ya y eh y ahí está proyectado en trescientos setenta y cuatro millones eh lo cual eh está aumentado en cuanto al valor del año pasado pero esto ya desde el mes de enero vamos a tener la certeza y la proyección hasta diciembre del valor real que nos podría llegar por por eh por per cápita ya y los programas de salud también se mantendrían eh se mantendrían eh los mismos programas y con con el con el debido reajuste respecto a la lámina proyectada también ahí habla de un déficit general digamos de cincuenta millones que deberíamos tener el el per cápita nos ayuda digamos a a solventar aquello que se pueda usar digamos para que nosotros no traspasemos ese déficit en nuestras arcas municipales a la corporación el bueno el año pasado el 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 traspaso fue alrededor de setenta millones de pesos por déficit de salud ya que es un ítem que se considera todos los años que que bien dice su nombre es para déficit si bien no nos eh ahora llegamos o sea se llegó a un consenso de cincuenta millones considerando que el próximo año nos tendríamos que tendrían que ingresarnos más recursos para poder cubrir este déficit pero como es algo que todavía está eh volátil no es algo concreto todavía no tenemos los valores concretos por eso es que está incorporado gracias Francisco gracias al alcalde los concejales concejal Santiago Barría tiene la palabra gracias señor alcalde eh buenas tardes don Claudio eh don Carlos eh don Carlos don Francisco solamente eh eh pedir eh una información eh para comparar este presupuesto de este año dos mil veintidós bueno ustedes bien saben que en mi calidad de concejal es mi primer periodo y la cual la vemos tres en la misma posición y necesitado necesito eh si es eh posible tener eh o enviarme mi correo el presupuesto del año dos mil veintiuno versus el año dos mil veintidós para comparar algunas algunas cosas porque es importante para en este caso para mí personalmente hablo eh los con los colegas más antiguos ya ellos tienen experiencia en esto por lo tanto eh le pediría ese ese favor si es posible esa petición que le que les hago ahí y poder comparar algunas cifras que gustación eso don Claudio gracias señor alcalde concejal eh ningún problema ahí Francisco seguramente va a hacer el comparativo se lo enviará a su correo aprovecho también de agradecer la intervención del concejal en la silla de barría muchas gracias concejal también el a ver agregar Claudio que sí vamos vamos a hacer la comparativa eh y en sus minutos hará llegarte ya perfecto alguna otra consulta concejales señores concejales se sigue ofreciendo la palabra concejal cárcamo hola buenas tardes cómo están ustedes eh yo al igual que el concejal barría eh en mi primer año y la verdad es que el bosquejo lo que estoy viendo no me dice mucho porque no entiendo precisamente lo que estamos viendo así que solicito por favor nos puedan compartir esta presentación un documento como lo hicieron la otra área de la municipalidad donde paso a paso se va explicando de qué se trata y cómo se están utilizando los recursos así que si es posible me gustaría recibir al igual que lo pedió el concejal Santiago barría eh el presupuesto del año dos mil veintiuno y el del dos mil veintidós solo eso perfecto concejal no hay problema eh señores concejales acabo de enviar la presentación que tenemos en pantalla le acabo de enviar a sus correos para que todos puedan tener acceso señores concejales se sigue ofreciendo la palabra entiendo que ya les les acaba de llegar la presentación como para que la puedan ir viendo desde desde su teléfono y en la pantalla concejal Diego Borges tiene la palabra eh gracias alcalde no me sumo a lo que dicen mis colegas porque en realidad nosotros primeres primer periodo que estamos no no entendemos mucho no tenemos algo para comparar eh quería hacer una consulta nomás no sé Claudio si me puede contestar usted tiene un déficit acumulado de muchos años hasta este hasta este minuto de este año eh cuánto es el déficit que tiene en en plata millones de pesos porque usted recibió sé que la corporación la recibieron con con una deuda cuando lo recibió el alcalde Marco Vargas y a esta fecha que 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 monto tienen de déficit eh usted en la corporación gracias consejal eh Borges Francisco si nos ayuda con esa con esa información para aclararle al concejal y al consejo en pleno bueno actualmente eh vamos en un déficit eh que bordea los cuatrocientos quinientos millones de pesos ya que esto va acumulado desde el año dos mil catorce a la fecha más más menos incrementando año a año me imagino todos los años se incrementa el el valor y y y se están bueno se se están tomando medidas para obviamente bajar este déficit lo cual jamás yo creo que va a llegar a cero siempre hay que trabajar con déficit y eh lo cual es o sea es muy complicado llegar a un a un valor cero ya por eso lo que hemos ido haciendo es tratar de disminuirlo año a año eso sí se se ha estado haciendo se han puesto los esfuerzos en ello ya ya muchas gracias gracias solamente un un dato para el para el consejo no sé si recuerdan eh pero cuando nosotros recibimos la municipalidad me acuerdo perfectamente el año dos mil diecisiete el déficit en educación y en salud era de del orden de los setecientos millones eh si no mal recuerdo porque gracias a dios esas cosas tengo buena memoria en educación eran del orden de los treinta y dos millones de pesos mensuales y en salud eran como de veinticinco millones de pesos mensuales ahí se proyecta digamos anualmente tanto en educación en salud y cuando recibimos era del orden de los setecientos no es ninguna maravilla escuchar digamos lo que he dicho Francisco pero esperamos a finales del dos mil veintitrés bajar otro poco porque hay varias medidas que se van a tomar a fin de año eh en en la corporación en las áreas de educación en salud que deberían reflejar una disminución pero aún así como bien dice la corporación eh vamos a seguir administrando el déficit que existe en educación y en salud porque no no existen los recursos necesarios de manera autónoma como para que eso se resuelva y los recursos que llegan de parte del estado igual son insuficientes en lo que es subvención son insuficientes en el área de educación y en salud también de hecho en un porcentaje altísimo eh la gran la gran cantidad de recursos que recibimos que deben ser Francisco no sé es superior a los ochocientos millones de pesos llega por concepto de los convenios que tenemos con el servicio de salud todos los programas que llegan del servicio de salud que llega la plata a la municipalidad y la municipalidad la traspasa la corporación eh son recursos que claro hacen ver como muy abultado el presupuesto en salud pero en estricto rigor lo único que nosotros ahora le estamos proponiendo al consejo son pasar plata municipales cincuenta millones cincuenta en educación y cincuenta en salud eso es más o menos lo que lo que estamos eh conversando o el traspaso que eventualmente eh saldría desde las arcas municipales hacia la corporación eh señalar igual por ejemplo eh para colocar algunos datos que yo creo que le van a hacer sentido en a ustedes eh por el año pasado en en salud si no me equivoco ahí me puede corregir Marco Francisco para tener porque eso es importante para ustedes por tener el parangón del año pasado respecto a este año el año pasado en salud yo creo que tienen que se tienen que haber aprobado unos setenta millones de pesos en salud sesenta y cinco claro ahora cualquiera podría decir hoy pero están traspasando menos plata efectivamente quince millones de pesos menos ¿Por qué? Porque nos percapitamos porque nos percapitamos y el habernos percapitado debería significarnos un aumento considerable en ¿Cierto? En el presupuesto mensual a partir de fines de enero del próximo año ¿Me entienden? O sea se está rebajando en quince millones de pesos con recursos municipales pero a través de la percapitación deberíamos recibir de los treinta y dos mensuales al doble quizás el próximo año mensualmente entonces por eso se bajó y en educación tiene que haber sido unos ochenta si es que y por ahí y ahora se están traspasando cincuenta porque si ustedes se acuerdan en el PADEM se aumentó también el presupuesto se aumentó en un profesor para San José no sé si se recuerdan entonces claro donde se sube por un lado se baja por el otro donde se baja por un lado se aumenta por el otro entonces es como más o menos lo lo mismo pero en salud y en educación lo que se le está pidiendo al consejo municipal en su momento son cien millones de pesos en déficit cincuenta y cincuenta para cada área eso es como manera de resumen entonces entonces si pasamos el año pasado cincuenta y cinco millones de pesos en educación y ahora estamos pasando cincuenta quiere decir que estamos pasando incluso un poquito más de plata en la educación seis millones siete millones de pesos más por el profesor de San José una explicación no tan técnica pero que yo creo que se entendió bien concejal tiene sigue con la palabra ok gracias se sigue ofreciendo la palabra señores concejales en la presentación del proyecto presupuesto de la corporación en la área de educación y de salud ¿cuánto fue en PADEM? Claudio Francisco dos doscientos veinticuatro millones de pesos doscientos veinticuatro y el año pasado dos once doscientos once millones doscientos once pasó ¿eh? entonces hay una diferencia un poquito más grande que de seis o siete millones de pesos o sea en educación se está haciendo un pequeño esfuerzo mayor se sigue ofreciendo la palabra señores concejales eso es lo que lo que lo que están en en educación y salud más que esto no hay para que lo tengan presente porque después vamos cuando sea la presentación van a ser presentaciones muy someras porque se supone que ya las discutimos o sea el catorce para que entiendan todos se va a decir bueno estamos con del hay alguna duda estamos de acuerdo porque ahí no se va a hacer de nuevo una presentación ahí ya prácticamente se va como a claro obviamente se puede hacer un pequeño resumen para mostrar finalmente cómo quedó todo por si hay alguna cosa menor pero después de estas presiones después de estas presentaciones largas ya no hay no hay otra en esa calidad le voy a dar la palabra primero acá a don marco uribe y después al concejal que quién está al perdón al concejal barriente eh al hacer una una aclaración igual lo que pasa es que dentro de lo que aprueba la municipalidad es el presupuesto municipal y dentro del presupuesto municipal lo que está relacionado con la corporación y de lo que acaba de presentar la corporación solamente hay tres partidas que es el déficit general de salud el déficit general de educación y el padem las otras partidas no están financiadas con recursos municipales entonces por eso es que no tiene eh la en este caso el consejo no tiene incidencia sobre esos recursos puede tener la información lo presenta la corporación pero solamente hay tres partidas del presupuesto que están relacionadas con la aprobación dentro del con el consejo municipal dentro de la aprobación eso era una una pequeña acotación buena acotación o sea en resumen la información es pública eso no no es problema todo son para ser más preciso todavía los cincuenta millones de pesos en salud los cincuenta millones de pesos en educación y lo que el consejo ya aprobó con respecto a padem eso es donde tienen o si voto y donde pueden eh solicitar más información aún porque son recursos que fueron traspasados desde el municipio con la aprobación del consejo municipal lo demás es información pero son recursos propios de la corporación que llegan a través de subvención de la CEP del FAEP del servicio de salud del PIE del ministerio que son recursos cierto que son privados digamos de la de la corporación dicho eso no sé si hay alguna otra ah perdón concejal Barriento la palabra. Gracias alcalde eh Claudio consulta eh Francisco eh también tengo entendido que llegaron recursos al área de educación para ver la posibilidad cierta de poder negociar hoy día con funcionarios que ya están cierto en su edad promedio cierto de poder jubilar eh hay hoy día interesados digamos de alguien que que quiera acogerse digamos a a a esta ley y eso también ayudaría también tengo entendido hay que la baje un poco también lo que es planta para el próximo año o no? Lo que hay concejal es lo siguiente así en términos generales el ministerio de educación el ministerio claro la educación está poniendo a disposición a las corporaciones de recursos para poder normalizar cierto ir normalizando el sistema el sistema de cara a lo que va a ser en un par de años más el traspaso al ministerio de educación ya y en ese sentido nos tiran la pelota a la corporación para poder ir haciendo los ajustes necesarios y poniendo también a disposición eh recursos para poder eh normalizar esos recursos todavía no no hay novedad no no llega en ningún recurso y en su momento cuando sepamos eh la cantidad de dinero que pudieran estar a disposición para Gaelen eh se tiene que hacer todo el estudio eh de cómo se van a focalizar esos recursos y dónde se van a a poner los puntos de inflexión pero por lo pronto no eso no lo no está considerado hasta que no tengamos la certeza de que efectivamente vamos a tener disponibles esos recursos Eh otra consulta eh la escuela de Alqui tiene matrícula para para lo que es el el próximo año o si no tiene matrícula aquí pasaría con ese establecimiento educacional y también con el profesor Don Carlos si nos puede ayudar con eso con esa pregunta para poder aclarar al al consejo de Alqui eh claro eh buenas tardes a todos bueno súper preciso en realidad la la prevención de la matrícula de Alqui eh solamente quedarían dos estudiantes nosotros ya hemos hecho el estudio de factibilidad eh de de proyección inclusive eh los estudiantes que quedarían son de tercero básico sin embargo la voluntad de los de los mismos apoderados es eh llevárselos de la de la de la escuela de la institución son ellos que voluntariamente deciden eh si mantienen eh a sus estudiantes en el establecimiento y la voluntad de ellos es eh de manifiesto eh poder llevarse nosotros una vez que 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 la voluntad se hace efectiva eh eh porque eso no lo vamos a saber hasta que el apoderado finalmente se decida matricular en el otro establecimiento eh eh nosotros tomamos la decisión de de fusionar permanentemente los establecimientos pero eso también depende de justamente de la voluntariedad de los de los apoderados eh una vez que los apoderados tomen la decisión que nosotros también estamos acompañando eh y que obviamente vamos a acompañar eh los los funcionarios de un establecimiento asumen eh las funciones en el otro establecimiento en donde se debiese fusionar que lógicamente debiese ser el establecimiento de San José. Don Carlos eso significaría en un caso de que los apoderados quisiesen llevar su a los su a sus hijos cierto hacia San José el establecimiento se cerraría. Es una fusión temporal del establecimiento eh entendiendo que nosotros cuando cuando vemos que estos 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 fenómenos naturales ocurren eh que nadie quiere que ocurran eh emerjan matrículas eh eventuales por ejemplo nosotros la matrícula que pudiésemos tener hoy no existe hasta dos años más entonces para no perder la calidad de la del establecimiento en apertura para poder reabrirlo en un momento determinado nosotros debemos fusionar el establecimiento. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar que es difícil, compleja, eh pero que es una decisión que hay que tomarla con la comunidad, no hay decisión tomada eh toda vez que los apoderados eh levanten su su necesidad justamente ellos ya han 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 conversado con nosotros, se han acercado, nosotros tenemos que atender obviamente la necesidad de que ellos si optan por otro establecimiento debemos acogerlos en los establecimientos educacionales y mantenerlos dentro de la comuna y obviamente también preocuparnos de que los profesionales eh sean reubicados. Es una es una decisión que está en curso, que está en conversación, porque no es fácil y ustedes también eh tienen que manejarla. Así que agradezco la pregunta y obviamente las aclaraciones al respecto. Esa es la información que tenemos, consejo. Eh la última pregunta, don Carlos, eh este establecimiento tiene piso rural. ¿No? No, no tiene piso rural. No, no tiene piso rural a contar desde cuándo, porque yo tengo entendido que ese establecimiento sí tenía piso rural. ¿Esto nos puede ayudar a ir a la verdad? Así mismo como lo tenía de Tico, Pahilda también tenía piso rural. Claudio, Pancho, para aportar ahí en la. Eh actualmente tenemos cuatro establecimientos nomás con piso rural y Alqui no está no está incluido dentro de estos cuatro eh de piso rural. Ahora desconozco la verdad desde cuándo viene esto, cuántos años atrás, o por qué se implementó este, este, este ítem. Pero actualmente son cuatro establecimientos que cuentan con piso rural. Sí, esa información así en particular, concejal, no, no la manejamos, pero seguro don Nelson tiene la información clara, yo me voy a encargar de hacer las consultas para hacerle llegar la información, ¿ya? La verdad que sí, me me interesa, digamos que me pueda hacer llegar la información porque yo tengo entendido que sí, este establecimiento educacional contaba con piso rural eh y depende también del Ministerio de Educación, hoy día los establecimientos que tienen pisos rurals y que por eso que me llama también un poco la atención. Eso don Carlos, Claudio, Francisco, gracias, 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 alcalde. Gracias, concejal. Gracias, concejal Barrientos. ¿Alguna otra última consulta para cerrar el consejo extraordinario del día de hoy, señores concejales? ¿Concejal Borges? ¿No? ¿Concejal Cárcamo? ¿Concejal Santiago Barría? ¿Concejal Barrientos terminó igual? Eh, alcalde, por mi parte no hay más peticiones salvo que nos puedan compartir un poco de información del año anterior para poder tratar de entender y comprender lo que nos corresponde de este presupuesto. Gracias. Sí, eso es muy pertinente. Perdón, Claudio, y obviamente esa información se le va a hacer llegar antes, para no colocarle fecha, antes de que tengan a la vista ya la citación para para el Consejo del 14 y para las votaciones. Obvio, obvio. No va a ser el día antes tampoco, pero sí se va a hacer llegar para que tengan el comparativo. En realidad yo creo que el presupuesto de un año a otro no varía tanto, salvo lo que acabamos de señalar en educación, en salud, y también en el PADEM que ustedes ya lo lo conocieron. Pero es bueno que ahí el equipo prepare esa ese ese insumo que se haga llegar en su momento a Marcos, que está haciendo, digamos, las labores del secretario municipal, para que él a su vez se lo haga llegar al Consejo Municipal. Sin más que señalar, Claudio, te dejo los micrófonos para que se despidan del Consejo, al igual que Francisco y Carlos, agradeciéndoles desde ya, digamos, la presentación del día de hoy. Claudio. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias a cada uno de los de los concejales. Acá, como siempre, nosotros disponibles para entregar la información pertinente cuando lo soliciten. Ya se lo hemos manifestado en varias oportunidades. Los concejales nuevos, si tienen también alguna duda, pueden acercarse a conversar con Francisco en algún momento, agendar quizá una pequeña reunión para poder explicarle también, en términos generales, algunas dudas que ustedes pudieran tener en lo particular. También sería bastante bastante saludable y además transparente. Así es que, sin más ni más, muchas gracias por el tiempo y también, bueno, para poder explicar bien de qué se trata todo el presupuesto 2022. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau, chau. Estamos terminando la reunión del día de hoy, señores concejales, y nos debiéramos estar viendo para discutir, creo, si no me equivoco, Marcos, la única dirección, junto con la tuya, que falta pasar. El 7 debiéramos pasar con la Dirección de Desarrollo Comunitario y todos sus programas, la Dirección de Administración y Finanzas, y estaríamos, ¿cierto?, para tener el Consejo Municipal del 14 ya con con presentación y aprobación del presupuesto 2022. Concejal Barría, antes de terminar. Solo hacer recuerdo, señor alcalde, que solicité un informe hace dos o tres reuniones atrás de un informe de la Dideco para el asunto de ayudas sociales. Y eso quedó en acta. Y ella estaba presente, así que solamente recuerdo. Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!